Bienvenidos y bienvenidas a la especial de Halloween Yo soy Miriam y esto es Scrap Obsession Muy bien, antes de empezar os quería enseñar un poquito los papeles que voy a trabajar Son de esta marca, Pion Design, y son ya muy muy antiguos, son del 2016 Al estar dividido en 4 yo he decidido trabajarlos de esta manera He partido el papel de Scrap por la mitad en vertical y los voy a doblar de esta manera Voy a dejar bolsillos que habrán abiertos por arriba, los podría dejar por el lateral también Pero me apetece hacerlo por arriba, generalmente lo hago por la derecha y este quiero hacerlo así Bueno, estos papeles al ser completamente cuadrados pues se hacen 6 pulgadas por 6 pulgadas O aproximadamente 15 centímetros por 15 centímetros, ¿vale? Y a partir de esta medida pues voy a montar el álbum, ¿sí? Primero voy a empezar a cortar las páginas, quiero 5 páginas Ya tengo aquí dispuestos los papeles, los he cortado, algunos los he cortado a lo vertical, otros los he cortado a lo horizontal Porque me gustaban más ese juego Esto da igual porque luego, hombre, el que está doblado por aquí el bolsillo va a ser arriba Pero el que está doblado por esta parte, el que está en vertical lo puedo meter el bolsillo por aquí o por aquí Ya escogeré yo Porque me gusta el hecho de poderlo mover un poco, ¿no? De tener unos bolsillos que van por aquí y otros por allá Aquí están mi portada y mi contraportada La portada he decidido hacerle como un tipo de marco porque tengo una idea aquí para hacer la decoración Y la portada y la contraportada hacen 16,3 centímetros de alto por 15,8 de ancho ¿Cómo calculo yo estas medidas? Pues estas medidas es Medio centímetro más alto que la página por arriba por el lateral y por abajo Por el lomo no, ¿vale? De ahí saco esas medidas Por la parte exterior lo voy a forrar con este Y por la parte de atrás, pues ahora lo veré Bueno, como ya sabéis que esto como va, lo paso a cámara rápida, ¿eh? Muy bien, aquí quiero enseñaros esto Bien, esto va a ir Entro Y seguimos pegando Vale, ya tengo la portada Pero a esta portada le quiero poner Un... Una ventanita, ¿vale? Entonces ahora el metacrilato este lo voy a pegar aquí encima Y luego este marco lo voy a decorar también por arriba Para que no se vea Porque quiero como un... Un doble fondo, ¿vale? Es decir Esto, la idea es poner Este papel por detrás Aquí ¿Vale? Y... Esta verja En lugar de ponerla por detrás La quiero poner aquí ¿Vale? Para que me haga un efecto más 3D ¿Sí? Claro, esta verja es muy delicada Y por eso tengo que ponerle un metacrilato Entonces la pondré así Y luego decoraré el marco Voy a cortar un poquito de aquí Que no lo necesito Y ya está ¿Vale? Muy bien Ya tengo pegado el fondo ¿Vale? Esto luego Irá otro papel aquí Ahora voy a pegar Lo que sería la... La verja Me gusta Vale Ahora Va a ir el metacrilato Pegadito por aquí Vale No me preocupo mucho De que esto se vea un poco Porque Esto lógicamente Luego va a ir Tapadito, ¿eh? Muy bien A ver Este papelito Aquí quedaría Muy bonito Y Demarco ¿Cuánto le dejo? Dos Vale Dos De cada lado Este mal que he hecho que veo que ya me queda perfecto aquí lo que voy a hacer es darle un un marco de este cartón vale tengo el marco ya lo que voy a hacer es pintarlo por aquí ya tengo el marco forradito y ahora solamente falta pegarlo no sé que voy tapando y queda muy chulo perfecto para apretar voy a forrar la trasera y para ello simplemente la voy a forrar con una cartulina negra porque luego le voy a poner otro otro encima así entonces esta misma muy bien en la parte trasera le voy a poner este papel tal cual no le voy a poner más volumen por detrás no hace falta vale ya tengo las dos tapas forradas lo que voy a hacer es ponerle ya el lazo para que no se me olvide que soy especialista en que se me olvide el cierre donde está el lacito es este la mitad aproximadamente está aquí y y y y voy a hacer lo mismo por el otro lado de la otra la puerta portada portada contra portada estas la espina que voy a hacer es un tipo de espina que se llama espina en forma de u aquí lo podéis ver esta espina es una espina muy fácil y que la verdad queda muy bonita vale hay varias depende de la distancia que queramos entre página y página esta va a ser la el doble que queda en el medio de la base de la u digamos es la distancia que va a haber entre las páginas yo como es un álbum va a ser un álbum muy chiquitito con una distancia de medio centímetro tengo más que suficiente porque además no le voy a poner mucha decoración entonces dependiendo de lo que queráis pues podéis dejar medio centímetro o un centímetro vale el alto va a ser el mismo alto que tienen mis páginas es decir 6 pulgadas y el ancho al hacerlo de medio centímetro la primera u va a ser de un centímetro y medio bueno aquí voy a trabajar en pulgadas porque mi mi tabla está en pulgadas y entonces sustituyo digamos lo que sería medio centímetro por un cuarto de pulgada vale marco un doble a un cuarto de pulgada y marco otro doble a dos cuartos de pulgada vale cuando tengo ya mi tira de un centímetro y medio marcada pues la doblo por un lado para arriba y para el otro lado para arriba también vale de manera que me queda en forma de u si ahora voy a pasar a hacer la segunda la segunda va a tener la misma altura y va a tener un centímetro más que el anterior vale este mide tres centímetros y medio vale hago el primer doble la primera marca un cuarto de pulgada a dos cuartos de pulgada tres cuartos de pulgada a una pulgada y a un cuarto de pulgada ya se acaba vale ahora tenemos este trocito de cartulina a ver si lo podéis apreciar si veis los dobleces no tiene uno dos tres y cuatro marcas muy bien subo para arriba el primero y el último ahora digamos que tenemos una u más ancha correcto muy bien esta u inicial que hemos hecho va a ir superpuesta sobre la u más ancha de manera que aquí tenemos ya cuatro páginas vale en este primer doble va a ir la primera página la segunda la tercera y la cuarta yo quiero cinco vale entonces voy a hacer otra pieza más bueno haciendo este sistema la siguiente tendría que ser seis pero yo le voy a quitar el último trocito vale mira te voy a enseñar aquí en el papel la encuadernación esta que vamos a hacer esta espina en forma de u vale esta aunque os digo es una cartulina que vamos a hacer estos dobleces no la primera sería esto estos dobleces vamos a doblar por aquí y por aquí y va a quedar en forma de u vale esta va a ser la distancia este trocito de aquí la distancia que habrá entre página y página y por aquí vamos a pegar una página y por aquí otra vale esta sería la primera la siguiente u que va a ser más ancha es esta y esta va a ir pegada aquí encima vale con esta u que será así de manera que aquí ya tenemos cuatro páginas una dos tres y cuatro ahora quiero hacer una quinta bueno siguiendo este sistema tendríamos la inicial las siguientes y si yo hago la siguiente serían seis no que hago como yo quiero cinco este trozo lo corto o no lo hago vale digamos es exactamente igual que la otra en lugar de aumentarle es exactamente igual que la otra vale entonces voy a hacer ahora voy a hacerlo para que lo veáis ya tenemos aquí la primera y la segunda lo que voy a hacer es que las voy a pegar ya para que os vaya quedando claro y ahora lo sitúo justo en la marca del medio compruebo que esté bien por arriba y por abajo y entonces ya aprieto vale aquí ya tengo las primeras dos páginas con su distancia y las segundas las primeras de las páginas centrales digamos la tercera y la cuarta si voy a hacer lo que sería la quinta la quinta que es exactamente igual que la anterior en medidas vale hago la primera el primero hace una pulgada un cuarto si y el mismo alto la primera marca a un cuarto de pulgada la segunda a dos cuartos de pulgada la tercera a tres cuartos de pulgada y la cuarta a una pulgada y este estaría la final vale vuelvo a marcar el doble donde va a ir mi página y ahora voy a pegar esta pieza aquí espero que se pueda ver porque al ser la cartulina negra cuesta más ahora lo podéis ver muy muy de cerca vale esta era la primera pieza vale con las dos pestañitas por arriba para poder pagar las páginas que está pegada por el centro a la siguiente pieza que es esta si está justo en el centro con sus dos pestañas para poner las siguientes páginas y su distancia de medio centímetro la última pieza va a ir pegada va a ir pegada de aquí aquí dejando libres las dos aletas del final lógicamente vale la voy a pegar de esta manera aquí a ver si ahí veis esta aleta esta queda libre quedaría pegadita por detrás y dejaría esta pestañita libre con la distancia de su página y la otra página vale esto se ve más claro cuando lo estás haciendo que no explicarlo pero de verdad que es una cuadernación muy sencilla ahora lo que voy a hacer es ponerle el pegamento aquí sobre estos tres dobleces a ver si lo podéis ver si ahí vale dejando las pestañas laterales libres y ahora esta pieza va a ir pegadita en esta otra dejando libre esta pestaña y también su distancia ahí ahí así es y y Vale, aquí está la espina, ¿eh? Con sus cinco pestañitas para colocar las cinco páginas, muy bien. Esta espina va a ir pegada sobre una cartulina para poder pegarla a la portada y a la contraportada, ¿vale? Esta cartulina va a tener la distancia de este lomo, que son dos centímetros y medio, más medio centímetro por un lado, más medio centímetro por el otro, para que tenga la distancia, la primera página y la última, exactamente igual que las otras páginas respecto a la portada, más dos centímetros por cada lado para poder pegar a la contraportada. Es decir, son dos y medio más medio y medio, son tres y medio, cuatro y medio y cinco y medio por aquí, seis y medio y siete y medio, siete y medio de ancho por el mismo alto, exactamente el mismo alto, ¿vale? Esto hace siete y medio y lo que voy a hacer ya es un doblez a los dos centímetros, ¿vale? Esta va a ser la parte que va a ir pegada a nuestra portada o contraportada, ¿vale? Ahora le voy a poner aquí un cuarto de pulgada, es decir, medio centímetro, que es la distancia que dejamos entre página y página, ¿vale? Aquí va a ir pegada la espina, muy bien, y por el otro lado, pues lo mismo, doblez a dos centímetros que vienen a ser tres cuartos de pulgada, más un cuarto de pulgada, que es la distancia entre las páginas y en este espacio es donde va a ir pegada nuestra espina, ¿vale? Una vez tengo los dobleces hechos, los marco, marco la distancia entre página y página que habrá con la portada y la contraportada, ¿vale? Y lo mismo por el otro lado. Y ya puedo pasar a pegar mi lomito al espacio central que hay ahí. Este es el lomo interior y quiero que quede curvado y entonces voy a hacer un lomo exterior, ¿vale? Para ello miro cuánto mide mi lomo, que son aproximadamente cuatro centímetros, y para que quede curvo le voy a dar un centímetro y medio más, ¿vale? Para que quede algo así. Es decir, que a esos cuatro centímetros le sumo uno y medio, ya son 5,5. Muy bien, mi lomo interior hace cuatro. Vale, a esto le voy a sumar 1,5 centímetros, que va a ser la curvatura. Y a esto le tengo que sumar las pestañitas que van a ir por cada lado y se van a pegar a la tapa y a la contratapa. Unos 2,5 centímetros por cada lado para las pestañas, es decir, más 5 centímetros, ¿vale? Esto hace un total de 10,5 centímetros, que es justamente esta pieza. Esta pieza está hecha, es cartulina couché, que se trabaja muy bien, queda muy bien doblada y la curva la hace genial. Y la altura va a ser la misma que nuestras tapas, ¿vale? Una altura de 16,3 y esa va a ser la altura de esta pieza, ¿sí? Bueno, esta pieza por detrás no es negra y yo la quiero negra, entonces la voy a embellecer con este trocito de Wafflex, que es como un plástico que por detrás tiene papel y para encuadernar va genial, ¿vale? Entonces lo voy a pegar de esta manera y se verá negro, ¿sí? Le voy a dejar bastante trozo por aquí, unos 3,5 centímetros por cada lado para que no se vea el blanco, ¿sí? O sea, esto se quedará así y que no se vea nada del blanco. No llego hasta el final porque a veces según el pegamento que uses no pega muy bien, entonces prefiero que no esté del todo forrado, ¿sí? Y de ancho pues este tiene unos 6 centímetros aproximadamente. Bueno, voy a forrar, voy a pasar a forrar esto. Bueno, pero antes de forrarlo, lo voy a marcarle las pestañas y hacerle un poco la curvatura con la plegadera, ¿sí? Entonces hemos dicho que a unos 2 centímetros y medio aproximadamente, que es una pulgada, más o menos, pues le voy a hacer una pestaña por aquí y una pestaña por el otro lado. Vale, esto serían las pestañas y el lomo, ¿vale? Vale, la cartoon de la coche lo bueno que tiene es que ya coge la forma ella sola, ¿lo veis? No hace falta marcarla, pero bueno, de todos modos le voy a dar unos pequeños, le voy a marcar un poquito. Pero muy ligero, ¿eh? Ya está. Porque ya como os digo, la cartoon de la coche hace esa forma. Y lo que sí que voy a hacer ya, pues es pasar a forrarla, ¿sí? Le doy un poquito de forma. Bueno, antes de pasar a pegarlo, voy a recortarle un poco... Lo que son las pestañas. Voy a pegar ya este en el lomo exterior. Y luego pegaré el lomo interior. Y luego pegaré el hollito de la coche. Y luego pegaré el hollito de la coche. Y luego, ya es pestañas. Y luego vamos a poner un poco más. Y ahora vamos a ponerlo con un poco más de cuidado con sal. Y ya tenemos que ponerlo con la coche. Vamos a ponerlo aquí con sus amigos. Y ya ves que tenemos que desviel. Y ya tenemos que… Y ya tenemos que estas cosas. Y ya tenemos querietos que vamos a hacer. ... Muy bien, ya tengo aquí mi lomo y ahora le voy a pegar mi otro lomo, vale, voy a darle color al doble para verlo, porque este va a quedar más cortito, no es que lo pego tal cual, sino no quedaría el lomo exterior curvado, ¿sí? Muy bien, ya le he puesto pegamento y me voy justo al doble, centro, de arriba y de abajo, ¿sí? Pego. Muy bien, ya tengo este lado pegadito, voy a por el otro, para pegar este, una vez le ponga el pegamento, tendré que mover la tapa de esta manera, ajustarla, y veis, ya queda curvadito, ¿sí? Y ya está, así. ahora sería cuestión de pegarle las hojas en cada pestañita que es lo que voy a hacer ahora vale esta es la última página así por todo el lateral y por abajo para cerrar el bolsillo vale esta apertura va a ir por arriba pues le pongo nuevamente en el lateral y por abajo primera página pegada un poquito muy bien ya están todas las hojas pegaditas al final he decidido por haberlas todas por arriba por comodidad que no estar aquí y allá aquí y allá vale y ahora simplemente me toca poner está aquí cuando digamos en el río i 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 cómo ha quedado el resultado ahí el efectito 3D muy chulo sí y nada, pues ahora ya simplemente meterle algunos tarjetones decorar, fotitos muy chulo me ha gustado mucho espero que a vosotras y a vosotros también os haya gustado mucho este proyecto si es así, no olvidéis compartir el vídeo, darle un pulgar hacia arriba, suscribiros al canal si es que no lo habéis hecho y si tenéis cualquier duda o cualquier comentario no dudéis en dejarlo ahí abajo que nos alegramos siempre mucho de leeros muchos besos Happy Halloween para todas y para todos nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!